A cualquiera distancia yo el amor alcancé Una vez se vi, era todo irreal Aunque fuese un sueño, te sentías junto a mí Es que estás ahí, que te encontraré Aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré Un día llegaré, no importa la distancia Junto a ti estaré, con tu resplandor Paso a paso iré y persistiré Y el querer y su amor, cuando el amor alcanza a ti Más allá de toda gloria, del orgullo y el valor Y el poder del negro está en su corazón Más allá de todo Porta la distancia, junto a ti estaré, con tu resplandor, paso a paso iré, y resistiré, a cualquier vista de unión, tu vida y tu amor. De ti estaré, y resistiré, a cualquier vista de unión, tu vida y tu amor. Yo tu vida y tu amor tendré.